Nos encontramos en la avenida Mitre, casi esquina 32, donde una rama de varios árboles cae sobre la fachada de edificios de escuelas que se lucharon en esta intervención. Rota algunas tejas, una zona de radiación de servicios y la radiación forestal están trabajando en este momento para retirar esta rama importante del árbol. Ya caído, sí, aquí reiteramos, en la avenida Mitre, casi esquina 32, casi sobre el monestal local de Claro. Ahí fue una grúa del municipio, va a intentar correr la rama y después tratar de cortarlo, etc. Esto ocurrió aproximadamente a las 18.30, en la fecha 26 de febrero de 2013. Gracias. 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 Gracias.